Hoy no estoy solo, mi corazón... 12 y 4 minutos, suena Manuquito y la mancha de Rolando, porque comenzamos nuestra tercera hora en este día sábado 8 de agosto, como les había prometido, del otro lado de la línea está el ex vicepresidente Amado Boudou, Amado Dante Palma te saluda, buen día. Hola Dante, ¿cómo estás? Muy buen día y saludos a todas y todos los que están conectados escuchándonos. Bueno, muchas gracias, para mí es un placer escucharte siempre. Igualmente. Amado, te consulto por lo inmediato, se acordó la quita de intereses sobre una parte de la deuda y eso permite un ahorro que algunos estiman en unos 40.000 millones de dólares. ¿Vos creés que fue un buen arreglo? Yo creo que sí. Para pensar este tema lo primero que hay que hacer es ponerlo en contexto y entender que el gobierno de Alberto Fernández asume con una situación imposible de sobrellevar de la deuda que generó Macri, porque no es una deuda que se generó, la generó Macri y llegó adelante un proceso de endeudamiento masivo, atroz, veloz, profundo, que también incluyó las provincias. Entonces, este es el panorama que encuentra el gobierno y toma la decisión de ponerlo como uno de los primeros, una de las prioridades en la agenda económica. A partir de eso, armó un equipo para llevar adelante esta negociación, un equipo que tiene la característica de que no tiene los dos pies, los pies de los dos lados del mostrador. ¿Cómo me podés decir? Es obvio. Bueno, en Argentina, como dice Cristina, nada es obvio, ¿no? Mirando los cuatro años de Macri nos damos cuenta que esto ha sido una novedad, o un cambio, mejor dicho, respecto a la época de Macri. Y empieza una negociación compleja, árdua, y finalmente se llega a un acuerdo en tiempos razonables, un acuerdo que yo creo que es positivo para Argentina, razonable para los acreedores, que muestra que el gobierno tiene responsabilidad sobre estos temas, aún en una situación como la del coronavirus. Y creo que tiene dos tipos de cuestiones positivas para la Argentina. Por un lado, despeja los próximos cuatro años, desde el punto de vista de carga de deuda, esto hay que pensarlo tanto en el punto de vista fiscal como en la cuestión de necesidad de generar dólares. Por otro lado, tenés la posibilidad que abre esto a empresas de envergadura del sector privado de poder acceder a crédito a tasas más bajas en mercados internacionales. Pero creo que también hay que verlo en clave política, y en clave política marca que el gobierno se propuso una acción y la concretó rápida y bien. O sea que me parece que fortalece, rebustece la figura presidencial y el rol de la política en el área económica. Por otro lado, me parece que le quita herramientas de especulación a aquellos que siempre quieren hacer pequeños golpes de mercado desde las cuatro manzanas, como dijo Alfonsín. Porque ya sabemos lo que pasa en Argentina cuando empieza eso. Entonces, creo que hay que verlo en estos términos. Creo que a partir de ahora... O sea, esto fue bueno sin peros, te diría. A partir de ahora se abre otro interrogante que es el tema del fondo. Me parece muy saludable que haya funcionarios importantes del gobierno que les han dicho que no va a ser rápido ni fácil. Porque efectivamente, yo creo que la situación que dejó Macri hace que lo del fondo sea más difícil y más importante para la Argentina que el tema de los acreedores privados, ¿no? No nos olvidemos que Néstor Kirchner, para poder poner a la Argentina de pie, una de las medidas trascendentes que tomó fue decirle chau al fondo, ¿no? Bueno, no se puede hacerlo en los mismos términos por culpa de la deuda que dejó Macri. Va a haber que tener mucha cintura, mucho sentido para avanzar en esto que si querés después ampliamos. Sí, además, porque te iba a preguntar, recuerdo que habíamos charlado a principio de año cuando recién el gobierno se proponía para marzo tratar de arreglar el tema de la deuda y que vos me habías comentado que, por supuesto, que esto era importante, tal como me confirmás recién, pero que finalmente no era el único tema y que en todo caso había que avanzar en una serie de medidas estructurales. A su vez, de repente vino una pandemia, la situación se agravó y se agravó en todo el mundo. ¿Cuál considerás hoy que son esas medidas estructurales sobre las cuales tendría que avanzar el gobierno independientemente del acuerdo logrado y del acuerdo que se debería lograr con el Fondo Monetario? Sí, son como caminos paralelos lo que yo humildemente creo que hay que hacer, como decía Néstor, con mi verdadera activa, y lo del Fondo, ¿no? Porque lo del Fondo, yo tengo mucha desconfianza y creo que va a haber un intento de condicionar estructuralmente a la Argentina. Es tan atroz lo que ha hecho Macri, pese a que Argentina es el principal deudor del Fondo y hay 200 países, quiere decir que había para elegir, ¿no? Y, bueno, lo que ha hecho Macri es realmente... Macri y el Fondo, porque ahora el Fondo va a tratar de explicar por qué es culpa de Macri. Pero el programa de Macri estaba muerto y enterrado en el 2018, y por eso tuvo que ir al Fondo. El fracaso del sentido político-económico que pretendía darle Macri a la Argentina. Entonces, el Fondo tiene una gran responsabilidad, la responsabilidad central es de Macri y de su equipo, pero el Fondo también tiene responsabilidad en esto. Y yo creo, sin lugar a dudas, que el Fondo va a intentar que en Argentina haya una reforma laboral y una reforma previsional, escondidas, disfrazadas, por goteo, pero va a haber un intento muy fuerte, una presión muy fuerte en este sentido, ¿no? Creo que es uno de los principales problemas que va a enfrentar la Argentina en los tiempos que vienen porque justamente lo que va a intentar el Fondo con Argentina, que es lo que viene intentando el Fondo con la economía global desde fines de los 50, es mantener al dólar como patrón de funcionamiento de toda la economía global a expensas de las posibilidades de desarrollo y de mejora de la calidad de vida en los países de África, Latinoamérica y Asia. Yo creo que esto se va a profundizar en esta etapa, no creo que haya un fondo bueno, no creo que haya un fondo razonable, y lo vamos a ver muy pronto. Lamentablemente lo vamos a ver muy pronto, porque Macri, otra de las grandes cosas pésimas que hizo, fue meter a la Argentina en una pelea entre Washington y New York, o entre el FMI y Wall Street. Se dice que el fondo quiso ayudar a la Argentina. Si el fondo hubiera querido ayudar a la Argentina, hubiera dicho que hago una quita, te doy un plazo de espera, pero el fondo lo que dijo es que te ayuden ellos. Entonces fue una pelea entre acreedores. De ninguna manera podemos pensar que el fondo ayudó a la Argentina, sino yo diría que el fondo forzó a la Argentina a que sea el primero que arreglaba en pandemia. Amado, te hago una pregunta ahora más vinculada a un tema que me consta que venís trabajando hace algunos meses, leíba algunos artículos tuyos, y que cobra relevancia a partir del IFE, ¿no? Es decir, está claro que hay aumento de la desocupación, hay aumento de la pobreza, la situación de la pandemia ha agravado lo que ya existía, y el gobierno implementa este ingreso familiar. Y, insisto, he oído cosas tuyas en la línea de avanzar hacia lo que se conoce como una renta básica universal. Te pediría que le cuentes a la gente de qué se trata y si vos ves posible la aplicación de eso en la Argentina. Sí. Mirá, yo creo que el gobierno ha tomado medidas muy importantes y muy significativas haciéndose cargo del tema de la pandemia desde el primer día. Y esto tampoco es una cuestión obvia. Cuando uno mira, la mayor parte de los gobiernos han mirado para otro lado, ¿no? No se han hecho cargo de la situación. Cuando uno mira a Bolsonaro, a Donald Trump, a López Obrador, a Boris Johnson, han mirado para otro lado. Entonces, creo que Alberto Fernández tomó decisiones muy importantes, muy positivas, aún sabiendo que esto no tenía un regio político, sino muy por el contrario. Pueden ser situaciones que para algún sector de la población parecen antipáticas, pero son situaciones positivas y de cuidado de lo principal que es la vida. Y en ese camino, no solo avanzó en el tema salud, sino también en el tema económico, con cuestiones como el IFE, que es el IFE o también los ingresos, complementar los sueldos de algunas empresas. O sea, hacer una política de ingresos para sostener la demanda agregada en términos macroeconómicos y la vida concreta de las familias en esta etapa. Entonces, a partir de esto, creo que no solo tiene una importancia conjuntural, central, sino que también permite explicar una lógica que trata de ser ocultada por los grandes poderes concentrados y por los medios concentrados que viven de sus anunciantes, que tienen intereses que no tienen nada que ver con la vida ni con la igualdad ni con el desarrollo de las sociedades. Y me parece que ha abierto en Argentina la posibilidad de hablar sobre ingresos universales o rentas universales. Hay distintos planteos de la literatura académica y política sobre este tema. Ahora, lo primero que quiero poner desde mi punto de vista es que llamemos las cosas por su nombre. El ingreso universal es una cosa, las políticas focalizadas de ingresos son otras y las políticas de trabajo son otras. Si queremos mezclar todo, por ahí terminamos arruinando todos los conceptos en cosas que son todas útiles y valiosas por sí, no hace falta poner otro nombre. Si alguien tiene idea de una política para sostener puestos de trabajo, no tiene nada que ver con la renta universal y es valioso de por sí. Porque cuando uno ve que se dice vamos a hacer una política de renta universal que va a llegar un millón y medio de personas y va a tener que ver con la actividad de cuidados en el hogar, bueno, es como que se mezcla todo y no se está hablando de nada y se le está restando valor a todos los conceptos importantes porque la cuestión del feminismo y las tareas de cuidados es importante de por sí, no necesita estar vinculada a la renta universal. Y una renta universal para que, desde mi óptica, para que funcione y atienda el tema que tiene que atender, tiene que ser universal, incausada, no tener contraprestación, porque si no es otra cosa. Bueno, acá tiene que la renta universal a un fenómeno que viene desde los 80 hasta hoy que es que la productividad crece a ritmos muy fuertes año a año y sin embargo hay cada vez más concentración en el ingreso y la riqueza. ¿Por qué sucede esto? Por un lado, porque hay nuevas tecnologías, pero también el marco legal en el que se opera hace que haya cada vez menos manos en las cuales queda la incorporación de la tecnología, el resultado de la incorporación de la tecnología en la vida humana. Entonces, a lo que vendría a reforzar la renta universal, o a lo que vendría a proponer la renta universal, es que institucionalmente la incorporación de capital y de tecnologías sirva a la conjunta de la humanidad y no a muy poquitas manos como está sucediendo en el mundo hoy. Alamado, te preguntaría, porque eso lo dijiste al pasar y me pongo en abogado del diablo, ¿por qué sería justo que fuera universal? Estoy pensando, para poner un número arbitrario, ¿por qué, por ejemplo, habría que darles 10.000 pesos a los 40 millones de argentinos, incluso también a los ricos, tanto como al que más lo necesita? ¿Por qué no debería suponer una contraprestación y sería simplemente un dinero que se da por pertenecer a la ciudadanía argentina? Y después la otra, que imagino es, bueno, ¿de dónde, cómo poder generar, qué tipo de mecanismo poder generar para conseguir ese dinero? Bien. ¿Por qué no tendrías que tener una contraprestación? Porque estarías debilitando más aún la capacidad negociadora de las trabajadoras y trabajadoras en un mercado que ya de por sí la balanza está muy inclinada en contra de las masorías. Entonces vos lo que necesitás es que en términos peronistas, quineristas, o quineristas, peronistas, como quieras llamarlo, la asignación, esta renta universal sea un mecanismo que empodere a las trabajadoras, trabajadoras, un piso en el cual discuten con el capital, no que pierden capacidad de negociación. Entonces, vos lo que estarías haciendo si asignás una renta universal vinculada al trabajo, es que en realidad estás deteriorando la capacidad en el mercado de trabajo de pelear por salarios más altos. Hay una cuestión que hay que tener muy en claro. Esto debiera ser un piso donde las trabajadoras y trabajadoras pelean con mayor ahogo, con mayor dignidad y con menos pendiente en contra con el capital. Porque, fijate lo que viene pasando con las leyes laborales. Uno escucha en la prédica en los medios masivos y también en la academia que el problema de la economía son las leyes laborales. Sí. Y si eso fuera verdad, sería verdad que los trabajadores están explotando a los capitalistas. Sí. Ahora eso no lo verifica la realidad porque cada vez hay menos que se quedan con más y más que se quedan con menos. Y esto sucede porque cada vez los horarios están más aplanados y porque cada vez hay más empleo, más precariedad de empleo. Entonces hay que vincular todos estos fenómenos y entender lo que pasa. Y yo entonces estaría de acuerdo. El problema son las leyes laborales. Necesitamos leyes laborales con cuatro horas de trabajo y participación de los trabajadores en las ganancias. Entonces hay que tener mucho cuidado con el mal llamado mercado de trabajo. Que es la relación social entre trabajadores y dueños del capital. Porque lo otro que hay que despejar es que no existe esa idea de capital humano que ha desarrollado el neoliberalismo. Hay mujeres y varones que tienen cháveres, experiencias, conocimientos, pero no capital. Querer unificar lo que tiene Bill Gates con lo que tiene una persona que desarrolla su trabajo en la fábrica me parece que es una perversidad adicional de la semántica del neoliberalismo. son cosas que no tienen nada que ver. Y lo otro que vos decías es por qué tiene que ser para todos y por qué es un punto de encuentro que iguala a toda la sociedad. Es un lugar de encuentro social y la política tributaria debiera ser la que marca la diferencia. Entonces, que esto también tiene que ver con contestar la tercera pregunta tuya. Obviamente requiere una profunda modificación tributaria. Nosotros para poner en marcha la asignación universal primero recuperamos el sistema previsional. Lo hicimos sin saber para dónde íbamos. Entonces, no se puede hablar de la renta universal o del ingreso universal sin tener una idea más o menos clara de cuál va a ser el financiamiento y para las compañeras y compañeros que piensan que esto se puede financiar todo con emisión no. Está claro que yo no soy un monetarista ni tengo una idea de la restricción monetaria sino que muy por el contrario creo en la soberanía monetaria pero si vos no acompañás una medida como esta con recursos que salen de la actividad diaria vas a terminar empeorando la distribución del ingreso a lo mejor natural. Claro. Ahora, Amado, te hago la última y te agradezco la conversación. Mencionaste justamente el monetarismo te iba a comentar y pensaba que cuando uno mira la televisión escucha la radio en general escucha y que se toma en cuenta nada más que las posturas de economistas neoliberales que en general ponen el acento en una enorme presión impositiva que habría en la Argentina hacen comparaciones con otros países la pregunta es efectivamente en la Argentina hay una presión impositiva alta y en todo caso quizás si puede ser más específico recién lo mencionaste pero si bueno qué tipo de medidas puntuales habría que realizar en la línea de eso de una modificación impositiva para poder hacerse de los recursos para eventualmente por ejemplo avanzar en una renta universal mira en los ingresos tributarios de Argentina alrededor del 50% de números gruesos tienen un impuesto al valor agregado es decir un impuesto al consumo y alrededor del 30% de impuestos a los ingresos de las personas y la rentabilidad de las empresas bueno eso es una situación que es inaceptable que hay que modificar y creería que es una de las grandes cuestiones que quedó pendiente en la década ganada ahora hay que tener en claro que el sector público para dar respuesta necesita recursos entonces hay que tener mucho cuidado con los cantos en sirena recordemos que hace 2-3 años vino el cuento de que bajándole el impuesto es importante bajar el impuesto a los alimentos de primera necesidad y eso está claro que fue una mentira y que fue una medida muy nociva porque los precios de los alimentos no bajaron y ese cambio fue solo a mejorar la rentabilidad de los supermercados y de las empresas concentradas para alimentos entonces esto hay que hacerlo con mucha seriedad y sin eslogan porque lo que hay que hacer es no bajar la masa de recursos del sector público lo que hay que hacer es encontrar un mecanismo de que los aportes de los distintos sectores de la sociedad sean más justos y más equilibrados Amado te mando un abrazo grande y te agradezco la conversación mucho abundante y si permitís pedir por las presas y presos políticos de la República Argentina por César Lófer por esta situación en la cual Cristina Fernández de Kirchner está sometida a juicios orales que todos sabemos que son truchos con jueces que piden para no irse de sus cargos que no se cumplan la Constitución como los camaristas Bertuzzi Gruglia con testigos comprados con pedicias que no se realizan en Argentina hay presos políticos por supuesto no son presos políticos Alberto Fernández son presas y presos políticos en Lófer situación que Mauricio Macri institucionalizó durante su gobierno en una verdadera organización criminal cuando puso en marcha la mesa judicial recuerdan que no es un invento tinerista salía en los diarios de mayor tirada también en la historia esta de Macri y su mesa judicial en esa verdadera organización criminal para espiar para robar empresas para amedrentar y para perseguir que hicieron Macri con Germán Garabano para que se volvéis arriba se me agrada Amado te mando un abrazo grande muy fuerte abrazo cuando le dije que la pasión por definición no es un amor